Personajes de culto que aportaron conceptos que actualmente se usan en distintos campos de la ciencia. Algunas de sus obras relataban hechos que para su época eran difíciles de creer y que al día de hoy generan preguntas sin respuesta. Hoy, en Viaje a otra dimensión, viaje al centro de Julio Verne y al cosmos de Carl Sagan. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema muy, muy interesante. Visionarios. ¿Qué son los visionarios? Seres humanos que viven en un determinado tiempo o espacio, pero que por desarrollar algún tipo de labor, ya sea en el campo del arte o la literatura o en el caso de la ciencia, se han proyectado a visualizar a través de su obra literaria o a través de sus trabajos científicos, eventos, inventos que se adelantan a su época. O sea, vislumbran lo que se viene. Determinan ciertos parámetros, ciertos inventos, ciertas maquinarias, ciertas proyecciones de lo que en ese momento cualquier ser humano ni siquiera se daría cuenta o podría pensar que podría existir o que podría pasar. Pero estas personas sí lo podían hacer haciendo una proyección en el futuro. De esos personajes, de estos visionarios, estas personas que se adelantan a su época es el tema de esta noche. Cuando vamos a hablar justamente del gran escritor de fantasía o literatura fantástica o que en esa época podría decirse de la ciencia ficción, Julio Verne, que él fue un escritor del siglo XIX, pero en su obra se ven muchas cosas que luego de alguna manera se cumplieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, a unos hechos que podríamos citar de Julio Verne. Futuros descubrimientos y eventos históricos, ¿no es cierto? Como en su novela Cinco Semanas en Globo, donde él descubre, perdón, él describe el descubrimiento de las fuentes del río Nilo. Un hecho que más tarde sí sería realizado por exploradores británicos. O en otra novela de él, 20.000 legos de viaje submarino, en la que habla de la conquista de los polos, que luego se conseguiría, sí recién, pero en 1911. O, por ejemplo, en su famosa novela de la Tierra a la Luna, en donde anticipó detalles del viaje espacial y de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Con 113 años de anticipación. Claro, uno puede decir que es un visionario, una persona que se proyecta en realidad lo que se viene, pero a la vez podría ser de personas que tuvieron, de alguna manera, una suerte de clarividencia, ¿no es cierto? Con respecto a lo que se venía. ¿Es posible eso? ¿Es posible que, por ejemplo, en el caso de Julio Verne, simplemente haya sido una gran y frondosa imaginación que le permitió ver lo que se venía hacia adelante o de repente hubo algún tipo de visión, digamos, de clarividencia y eso estaríamos dentro de fenómenos paranormales? Dentro del arte siempre se da eso. Yo siempre he pensado que cuando una persona, un pintor hace una obra, un músico compone una melodía, hay una suerte de conexión, desde mi punto de vista, con otras realidades, con otras esferas. La inspiración, ¿de dónde viene? Entonces uno se conecta con otros planos y es posible de que reciba información. Reciba información de cosas que se vienen, de melodías, de visiones, de cuadros, porque los artistas tienen eso, lo que le llaman la inspiración. ¿De dónde viene? ¿No es cierto? Puede ser que Julio Verne haya hecho cosas como, por ejemplo, en su libro 20.000 leguas de viajes submarinos, él describió lo que era un submarino eléctrico, basado en lo que escribió en 1869 con el célebre submarino Nautilus, y así por el estilo, ¿no? Podríamos hablar de muchos descubrimientos, inventos, que hablarían acerca de que él se adelantó a su época. Julio Verne, el gran Julio Verne. Y en el caso de Carl Sagan, que fue un astrofísico, que él también fue una persona que era un visionario con respecto a los viajes espaciales, a los descubrimientos astronómicos, ¿no? Fue el primer científico en estudiar lo que le llamaba el denominado efecto invernadero, que ocasiona lo que actualmente se conoce como el cambio climático. El primero en plantear que Titán une la luna y Saturno podía tener océanos y mares subterráneos en Europa, que es un satélite de Júpiter. Entonces, habló de muchas cosas con respecto a cosas que se venían, y también el tema extraterrestre, ¿no? Él fue la idea de lanzar en qué mensaje podríamos dar nosotros al transmitir a través del Voyager el mensaje de que existía la civilización humana. Le encargaron a él que diseñara ese mensaje. Y así por el estilo. Así que esta noche vamos a hablar acerca de estos visionarios, y en este momento lo que vamos a ver y abrir es nuestros teléfonos a nuestra central. Al ser 1-212-5353, 2-12-5353, para establecer esta conexión con sus historias. Capital. Ya sea con respecto al fenómeno OVNI, lo paranormal, lo que denomina casas encantadas, monstruos ancestrales del Perú, el tema de duendes, el tema de las conspiraciones, ¿no es cierto? Llámenos al 2-12-5353, 2-12-5353. Ya saben, esta noche el tema que nos ocupa, viaje al centro de Julio Verne y el cosmos de Carl Sagan. O sea, vamos a analizar la historia de estos dos grandes visionarios, ¿no es cierto? Y tenemos ya una llamada. Esta llamada es de Marco Alberto. Marco Alberto. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llamas, Marco Alberto? De Cercao de Lima. Muy bien, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ahí, bueno, acabo de atender tu programa, como dije, como todas las noches, y de verdad que... Pero mira, en este caso, como había menos cosas que eran... que había menos inventos, o sea, la civilización no había avanzado tecnológicamente, no era un poco tan descabellado pensar de que el hombre iba a volar, ¿no? O sea, si vamos en Ícaro, ¿no? Vemos Ícaro que vuela, ¿no? Claro. Que era tiempo mucho más atrás, ¿no? En la época griega. O sea, que a una persona se le ocurra mirar al cielo y decir que vamos a llegar a la luna, o vamos a llegar al sol, ¿no? O vamos... Y lo inverso, viajar hacia adentro, ¿no? O sea, hacia el mal, a las profundidades, ¿no? O no lo veo tan visionario en este caso, ¿no? Pero... Y es más, incluso dibujos, ¿no? Antiguos que ven, donde se ven gente que habla con celulares, ¿no? En dibujitos. Claro. Ahora, mira, por ejemplo, pero te cuento, te cuento, Marco. En el caso, por ejemplo, en el caso concreto de su novela, De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, claro, uno dice, bueno, siempre hubo el sueño de que uno me llegara a la luna. Lo que pasa es que en ese caso hubo una serie de detalles muy locos, ¿no? O sea, por ejemplo, Julio Verne pensó que la misión a la luna iba a ser con tres astronautas. Y así fue. Tres astronautas. Y no se adelantó 113 años. Él pensó que el proyectil se iba a llamar Columbiat. Y el modo de la Apolo se llamaba Columbia. Él describió en su novela que iba a despegar desde Tampa, Florida. Y la realidad, lo que pasó fue que despegó de Florida, de Cabo Cañaveral, que estaba solamente a un 100 kilómetros de donde él pensó que era un francés, que escribió en París, ¿no es cierto? Esto fue en Estados Unidos, otra cosa. En la misma zona. O sea, él pensó en tres astronautas, fueron tres astronautas. Él en su novela puso que iba a llamarse Columbiat y el módulo del Apolo se llamó Columbia. Él dijo que iba a despegar de Tampa, Florida, y despegó de Cabo Cañaveral el centro espacial UF Kennedy en Florida. Entonces hubo una serie de, vamos a decirlo, coincidencias, ¿no? Bueno, bajo lo que tú dices, hay un tema más de precisión, ¿no? Pero yo me refería al tema, a la visión de que se iba a llegar en algún momento a la luna, o a Marte, ¿no? O sea, yo puedo decir a Marte. Eso porque era una cosa muy descabellada, habiendo situaciones. Y es más, incluso viendo acá en el mismo Perú leyendas, y tú, ¿no? En el otro lado de Incaico había una historia de incas que volaban, ¿no? Que tenían capacidad de volar, ¿no? Y ya era una visión, o sea, de muchos, muchos años, muchos siglos atrás, ¿no? Sí, pero por ejemplo, mira, te digo, por ejemplo, ¿no? En el caso del submarino eléctrico que describió en 20.000 leguas de viajes submarinos que del año 1869, sí, es cierto, desde el renacimiento Leonardo da Vinci ya había concebido el submarino, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa de que en la obra de Verne se esplasma con ciertos detalles muy interesantes que luego se verían en la realidad años después. O sea, lo visionario siempre, nadie parte de cero, digamos, ¿no? Siempre parte de algo tangible, algo que existe, ¿no? Es como se habla sobre hombros de gigantes, ¿no es cierto? Pero lo de lo visionario es que los proyecta y lo materializa en una historia que luego con los años no solamente se cumple, sino hasta en detalles pequeños hay una serie de coincidencias, ¿no? Entonces, no podemos restarle mérito, pues, a gran Julio Verne, ¿no? De físico, ¿no? O sea, yo no le... Pero también a veces no, también se puede pensar de que esta gente, estos científicos, estos científicos, de repente se inspiraron en él, o sea, ¿no? Ah, sí. Y ejecutaron, ¿no? Porque también se puede pensar de que ese nombre que él, ese transbordador fue de una persona que leyó su obra y que se llame con bien, ¿no? Bueno, la precisión de los astronautas, sí, es una cosa, ¿no? Y la precisión del lugar, por ejemplo, en donde parteo, en Florida. Claro. No, no, claro, hay gente que... Muy bien. Muy bien, estimado amigo. ¿Puedo tomar una cosita, por favor? Sí, sí, dime. Quiero mandar un saludo para mi hijita a Abigail y para Fernandita. Ah, ya, muy bien. Muy bien, Marco Alberto, de Cercado. Gracias, gracias por llamarnos. 10 y 25, tenemos otra llamada. Capital. Aló, José Luis, ¿cómo estás? Viaje a otra dimensión. Hola, Antony, qué gusto que por fin ingresó mi llamada. Yo también estoy muy contento de que haya entrado. Cuéntanos, José Luis, ¿de dónde nos llamas? De Cercado de Lima. De Cercado también, ah, muy bien, de Cercado. Cuéntanos, José Luis. Estimado, Antony, una pequeña acotación. Adelante. El submarino de Julio Verne era atómico. Ajá. Cosa que ni se imaginaba que podría suceder, porque antes tenían tremendas máquinas. Y eso que fueron después de que Julio Verne se inventaron los submarinos. Ajá. Ya se había imaginado submarino atómico. A ver, a ver, acá tengo una nota de producción que dice que era un submarino eléctrico. Bueno. Ah, bueno, ahí entra la primera polémica, mi estimado José Luis. Así es, Antony, un gusto de escuchar tu programa siempre. Gracias. Me lleva a la imaginación a volar bastante. Yo de adolescente tuve una visión de ovnis, pero fue muy poca. Y comparado con las experiencias que comentan otros oyentes, pues me quedo chico. Bueno, José Luis, de todas maneras, gracias por escucharnos. De todas maneras, es muy interesante todo lo que se escucha siempre. No, todos contribuyen. Y te invito por esta acogida que tienes. Gracias, José Luis, un fuerte abrazo. Bueno, estamos 12 años en el aire. De todas maneras, estimado amigo. Gracias. Bueno, son largos años en el aire. A veces yo te aviso los programas del año 2009, 2010, y francamente es toda una vida. O sea, imagínate, cada programa es una odisea. Imagínate, son cerca de más de 1.500 programas, ¿no? 1.800 programas, la verdad. Ya he perdido la cuenta. Capital. Estamos con Martín. Hola, Martín. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Berger? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, hay varios casos, como el, digamos, de Julio Verne, ¿no? Sí. Que se adelantó a su tiempo. No solamente Julio Verne, sino creo que hay otros visionarios. Sí, claro, por supuesto. Incluso que han soñado, que han visto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó un caso un poco curioso, ¿no? Sí. Que soñé y me adelanté un poco a hechos que iban a pasar. Que pasaron, que sucedieron. A ver, por ejemplo. Y de repente, bueno, una vez soñé de que venían, pasaban ovnis por el patio de mi casa, por el jardín de mi casa. Ya. Y curiosamente, el hecho sucedió años más tarde. Ah, caramba. Sí, cosa muy extraña. Bueno, lo viví con mi hermano, cosa que yo pensé que nunca iba a pasar. Y siempre se trataba de fe. Y pasó. Y pasó, efectivamente. Y creo que de repente estos visionarios pueden tener o pueden haber tenido sueños, ¿no? De que los llevó a un futuro. Probablemente, probablemente. Claro, se habla mucho de eso, del tema de la inspiración con respecto a tener, a ver visiones de cosas, de objetos, de artefactos, ¿no? Bueno, el gran Leonardo da Vinci, ¿no? Que es la cumbre de inteligencia humana. Imaginó tantas cosas como el helicóptero, el paracaídas, el submarino, el tanque. Y entonces uno dice, bueno, era parte de su inteligencia el que él pudo concebir algo que en el futuro se iba a dar. De repente muchos de estos artefactos se inspiraron a la obra de Leonardo da Vinci. Pero también se habla de que hay una cierta conexión con respecto a que en el momento de la inspiración, no solamente artística, sino también científica y tecnológica, se conecta uno con otras realidades, ¿no? De hecho, hay grandes descubrimientos científicos que no han sido necesariamente por un proceso de investigación científica, ¿no? Han sido, de repente, duchándose, con la ducha, inspirándose en... Por ejemplo, yo recuerdo, hay un famoso libro de un escritor que yo recomiendo siempre, El Tao de la Física. Es un libro que debe ser de lectura obligatoria. El Tao de la Física de Frijos Capra, en el que haya similitudes. Mira, mira, creo que te voy a decir, era entre la Física cuántica, que era una de las últimas corrientes, teorías de la Física, y lo relaciona, que de alguna manera se parecen en muchos desulineamientos de la Física cuántica con conocimientos religiosos del budismo, del taoísmo. Entonces, uno dice, un momentito, un momentito, un momentito. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la espiritualidad, nada que ver, ¿no? En el Tao de la Física, que es un libro muy interesante, haya similitudes entre la Física cuántica, la ciencia, con sabiduría oriental, religiosidad. ¿Y cómo él se dio cuenta de eso? Estaba un día, no, no, porque López estuvo filosofando, o mediante un sistema de investigación científica, ¿no? Él estaba en la playa, estaba viendo olas, olas venían, olas se van, olas venían, olas se van, y se dio cuenta de que trataba de explicar cómo científicamente, termodinámicamente, o hidráulicamente, perdón, se movían las olas, y además que ese movimiento de olas se parecía al movimiento de una diosa, de una diosa de la India. Y ese simple hecho de mirar un paisaje, lo derivó en hacer un libro. Es una cosa increíble. Yo también tengo una experiencia al respecto, entonces mucha de esa inspiración, ¿dónde vienen? Esas conexiones, ¿no? ¿De dónde vienen? No es necesario tomar ayahuasca. A usted no les ha pasado, miren, un dato, ¿no? Usted tiene un problema personal, o un tema de trabajo, o un arquitecto, como un diseño arquitectónico, entonces queda vuelta, ¿cómo no me sale en la mesa de trabajo? No sé cómo hacerlo. ¿Ya qué? ¿Voy a dormir? ¿Ya? Y voy a tratar de, durmiendo, ya, y me descansar. Despierta con la idea fresca de cómo resolver ese diseño arquitectónico, o una persona que tiene un problema personal, ¿cómo resolverlo? En sueños. ¿Y esa información de dónde vino? Uno dice, no, la neurociencia está diciendo que el cerebro es, solamente tenemos el 10% de funcionamiento. Bueno, entonces hay un potencial ahí. Y también hay conexión con otras dimensiones, podría ser. Vamos a hacer la pausa en estos momentos, y en la próxima secuencia estaremos ya entrando en materia, para hablar acerca del viaje al centro de Julio Verne, y al cosmo de Carl Sagan. Visionarios. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, y este es el programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima, programa número uno de la noche limeña. Muy bien, queridos amigos, dentro de la literatura que recomiendan siempre a los jóvenes, y que es invariablemente, forma parte del inicio de la persona, del joven que empieza a leer, Julio Verne tiene un papel indiscutido. Yo, de joven, leía mucho Julio Verne, y también lo suyo tuvo Carl Sagan, como un gran divulgador científico, en su famosa serie que se fue transmitida por televisión, Cosmo. Entonces, cada uno en su papel tuvo un destacado, no solamente, digamos, protagonismo con respecto a la difusión popular de la ciencia, de la aventura, del afán de descubrimiento, sino también, de alguna manera, pues, cada uno fue visionario, realizó, materializó muchos sueños científicos y tecnológicos, ¿no? En sus obras, en el caso de Julio Verne, en su obra literaria, en el caso de Carl Sagan, en esta labor de un gran científico, y a la vez de divulgador en esta materia. Así que esta noche, se nos ha ocurrido, ¿cómo no?, hablar de estos dos grandes visionarios, de una manera, que es un término que engloba a ambos, ¿no? Y estamos con Iván Mesa, él es biólogo y divulgador científico, con el cual vamos a conversar acerca de Carl Sagan, y con Cristian Tello, él es vicepresidente de la Sociedad Hispánica, Julio Verne, y que también analiza la obra, pues, de este gran escritor francés. Muy bien, empecemos con el gran Carl Sagan, y con Iván Mesa. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Antony, un gusto estar acá contigo. Y también, pues, con Cristian. Cristian, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, y un gusto conocerte, Antony, dispuesto a toda pregunta relacionada al escritor francés, al visionario Julio Verne. Bueno, empecemos con Julio Verne, que es el más antiguo, el que yo tengo mayor cercanía. ¿Por qué a Julio Verne se le podría considerar como un visionario? Bueno, definitivamente es el calificativo con que él se le conoce a nivel mundial, se le estudia mucho a Julio Verne, precisamente por estos vaticinios en sus novelas. Él es considerado, pues, el escritor visionario, porque escribiendo en el siglo XIX, a mediados de aproximadamente 1863, empiezan sus novelas famosas, aunque él escribe desde antes novelas cortas en su juventud, pero digamos que lo llamamos viajes extraordinarios, que son la saga de novelas famosas, que lo convierten a él en un escritor, pues, digamos, de culto. De culto, leído por todas las juventudes del mundo. Entonces, él se adelanta un siglo a diversos acontecimientos, a los avances de la ciencia, a la tecnología. Por ejemplo, ¿en qué novelas y con respecto a qué descubrimientos? Definitivamente, dentro de todas las novelas visionarias, bueno, yo, por ejemplo, he traído acá algunas acotaciones que me pareció interesante compartir. Por ejemplo, lo que más se le recuerda a él son los viajes al espacio. Claro. Principalmente el viaje a la luna, de la tierra a la luna, que se considera la novela más profética de Julio Bernardo. Más profética. Por la cantidad de vaticinios que hay, la precisión de los datos, la exactitud con que da todos los detalles. Hizo creer a la gente de su tiempo que esta novela se trataba de un proyecto real. Ajá. Porque la novela se publicaba serialmente, cada semana o quincenal, capítulo por capítulo, y con tal precisión y detalle da los datos del proyecto de lanzamiento de la luna, a través de un cañonazo, ¿no? Claro. Pero la gente pensaba que era un proyecto real, a tal punto que el proyecto original era lanzar un proyectil, pero solamente visualizarlo, y la intención era que caiga y observarlo, nada más. Ya. Pero a mitad de la novela llega un personaje francés, Arradán, que es el anagrado de Nadar, que dice, ¿no? Detenga la construcción del proyectil esférico, si no, conviértanlo en cilíndrico cónico, porque va a estar tripulado. Yo me ofrezco a que sea ese primer hombre en que llega la luna, y si hay alguien que me quiera acompañar, estaremos dispuestos. Ya. Y ahí se queda ese capítulo. Entonces la gente de su época pensaba que era algo real. Y era un proyecto real que le estaba en camino. Y a la redacción del periódico que publicaba esta novela seriadamente, comenzaron a llegar miles de cartas proponiéndose voluntarios para ir a la luna. Querían ir a la luna. O sea, ese nivel de combinar, ¿no? De extrapolar la realidad con la ficción. Claro. Ese poder Julio Verne. ¿En qué año fue la publicación de La Tierra y la Luna aproximadamente? Fue en 1865. En 1865. Y se adelantó casi un siglo al verdadero lanzamiento de la luna. Sí, porque la segunda parte de la novela es alrededor de la luna. De La Tierra a la Luna solamente se queda en el disparo. Y con una curiosidad, ¿qué le pasó a los tres tripulantes? Claro. Y cinco años después, o bueno, realmente entre 1869 y 1870 se da ya la publicación de Alrededor de la Luna, que coincide con 100 años del Apolo 11. Ahí sí, exactamente. Da exactamente. Fue en 1869. Así es. Ahora, ¿Jule Verne de dónde venía? O sea, ¿por qué tenía este afán? ¿Venía del lado de una especie de difusión científica o del lado más bien de una especie de deslumbramiento aventurero? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar la época. Para entender a un personaje debemos saber en qué contexto él se desenvolvía. Él era de mediados del siglo XIX. Era una época donde la revolución industrial estaba en pleno apogeo. Claro. Los descubrimientos científicos, las grandes exploraciones a lugares... Wyatt hizo la máquina al vapor. Por supuesto. Entonces, Julio Verne, en realidad, pues, era de carrera por voluntad del padre. Tuvo que estudiar Derecho. Pero al llegar a París, él era provinciano. Ya. De una ciudad llamada Nantes, portuaria. Pero al llegar a París, se encuentra, pues, con su verdadera vocación, que es el teatro, la literatura, la bohemia de París. Y es atrapado por este mundo. Y al final se enfrenta a su padre y le dice, papá, creo que yo, por respeto, voy a terminar la carrera, pero no la voy a ejercer. Ajá. Así que yo me haré mi vida. Y se propuso su mismo destino. Ser escritor. Ser escritor. Ser un hombre de teatro. Un escritor a un hombre de teatro. Al inicio, la época era... Todo era teatro. El bodevil francés. Al inicio quiso hacer eso. Pero se dio cuenta que la París de esa época estaba lleno de genios literarios. Estaban Vitor Hugo, Dumas, Flaubert. Qué locura para estar rodeado de tanta gente. Sí, era una... Flaubert. Flaubert. Gustavo Flaubert. Baudelaire. Baudelaire. Dios mío, Baudelaire. ¿Cómo es ese poema de Baudelaire? Capital. ¿Cómo es este poema? La carne es dura, dijo Mallarmé. No hay un poema de Flaubert. Pero lo que hay que entender es que toda esta gente era demasiado... Había alcanzado un gran nivel y Verne tuvo que buscarse su propia beta literaria. Monoré de Balzac. Monoré de Balzac. U de Maupassant. Maupassant también. Qué locura para... Yo viviría ahí. Yo cambio. Yo cambio eso. Entonces Verne, siendo un personaje provinciano, quiso explorar algo nuevo para su literatura porque no podía competir con ellos. Capital. Entonces dijo, bueno, la ciencia está progresando tanto. Entonces le gustó estudiar todo lo que era ya lo relativo a las exploraciones, los viajes. Y ahí comenzó su búsqueda. Entonces... Claro, porque yo entiendo un hombre de teatro, de espectáculo, digamos, pero que se orientó hacia el lado de la ciencia, ¿no? Se fue atraído por el lado científico. Y propuso crear la novela de la ciencia y le llevó 10 años de estudios propios. Se preparó él solo para poder abordar este gran proyecto literario. Ahora, en el caso, como tú dices, que la novela de La Tierra a la Luna, que es la más profética, para un registro público que nos está escuchando en Radio Capital, ¿cuáles son las coincidencias entre la novela, escrita en 1869, 100 años antes de que el hombre efectuara el viaje a la luna, entre la novela y el hecho real? Es abundante porque desde un inicio Verne predice el nacimiento de la NASA misma. Ah, sí. ¿Por qué? Porque, digamos, el Gang Club, que era el club del cañón, eran militares que ya estaban inactivos después de la guerra de secesión. Se organizan debido a su inactividad en buscar algo que hacer y por eso crean el disparo de cañón a la luna. O sea, el hombre iba a lanzarlo como un aval de cañón. Y cómo nace la NASA. La NASA nace después también con los militares de la operación Paperclip. Claro. Refugiados nazis. Ayer hablamos del tema, justamente. De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una similitud. Predice el nacimiento de la NASA. Claro. Luego tenemos, bueno, el lugar de lanzamiento. Realmente el lugar de lanzamiento es profético, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué es profético? Porque él elige, en su época, las grandes potencias eran europeas. Claro. Entonces, cualquiera pudo haber pensado de que debió ser un país europeo, la nación que emprende este proyecto. Londres, París. Sin embargo, Verne dice, no, su visión está en Estados Unidos como una nación emergente. Emergente en esa época. Libre, ¿no? De todo, de todo, bueno, ellos eran libres y lo considera. Imperialismo británico. Eso, ese es el punto. Y además, eran grandes científicos. Claro. Así que él vio objetivamente que eso iba a ser. Y además, eligió dos puntos de lanzamiento en la novela. Ya. Los posibles lugares de lanzamiento de este proyectil iban a ser o Texas o la Florida. Ya. Entonces, hay una rivalidad entre las dos. Y al final gana Florida por su acercamiento al mar. Pero lo curioso es, porque Cabo Cañaveral está en la Florida y hay hasta un mapa. Hasta hay un mapa con todas las coordenadas y está muy cerca. O sea, Verne puso el punto de lanzamiento en Florida. Sí. Y, en realidad, el lanzamiento del Hombre de la Luna fue en Florida. En Florida, sí. O sea, 100 años antes lo había dicho. Y no hay que desdañar la otra ciudad que toma. Porque en Texas se encuentra Houston, la base de mando. Claro, Houston, Texas. Que, bueno, está supervisando. A mí me parece que ahí hubo algo de como una especie de visión profética, ¿no? Capital. Clarividencia o algo por el estilo. La dimensión es el peso, tamaño, el material del módulo de mando de los Apolo coinciden. Son muy, pero muy similares con el proyectil que lanza Julio Verne a la Luna. Coinciden los materiales. Claro, el aluminio. Lo curioso es que el aluminio en la época de Julio Verne recién era un material que se había descubierto recientemente y estaba en proceso de investigación. En cambio, Julio Verne, por recomendación de un químico amigo suyo, es que lo toma de una vez al aluminio y lo predice como un material resistente, maleable, que se puede trabajar. Y que le disminuye el peso al proyectil para poder lanzar. ¿Y no habrá sido que la gente de la NASA se inspiró en la novela de Verne de alguna manera? Por supuesto, por supuesto, porque vemos muchas coincidencias. Por ejemplo, el nombre del cañón que dispara este proyectil se llamaba Columbia. Columbia. Y el módulo de mando de las misiones Apolo, de la Apolo 11, se llamó precisamente así Columbia. Es una clara muestra de que leyeron a Verne y se inspiraron en ello. Se inspiraron de alguna manera. El mismo Von Braun, que fue el líder de este proyecto y las demás personas involucradas en el viaje a la luna, dijeron haberse inspirado en los libros de Julio Verne para dedicarse a eso, a la cohetería. Y hay que decir también de que, y lo dijo también Juerne Von Braun, ex-nazi además, que fue traído por la operación Paperclip, que una de las inspiraciones de los cohetes que llegaron al final, al hombre de la luna, fue la obra del peruano Pedro Paulet, el peruano arequipeño Pedro Paulet. El genio peruano, que además también hemos descubierto que también se inspiró en Verne. Y bueno, él habla de Verne en algunas de sus publicaciones en periódicos, pero hay que recordar de los tres astronautas también. Fueron tres personajes, pero hay un detalle curioso, que uno de los, o sea, a Julio Verne le gustaban mucho los anagramas. Habíamos hablado de Ardán, que realmente invertimos el orden de las letras y es Nadar. Nadar era un amigo suyo, aventurero, fotógrafo, un polémico del siglo XIX, muy amigo, pero justamente por este carácter aventurero lo toma de modelo. Y el personaje de Ardán tiene incluso en los gráficos, en las ilustraciones de la época, tiene la misma fisonomía, es idéntico, es el mismo Nadar o Ardán de la novela. Pero si nos proyectamos, uno de los personajes de los tres que viajan, además de Ardán, es el capitán Nicol. Pero si invertimos las letras en tipo anagrama, coincide pues con Colin, que es uno de los tres verdaderos que viajaron. Seguramente se habrá escrito, habrá corrido río de tinta de que la obra de Verne fue profética y que hubo algo ahí paranormal de alguna manera. Y yo creo que lo más impresionante incluso es el regreso, porque Julio Verne dice, ¿y cómo van a regresar los astronautas? ¿Cuál es el modelo? Generalmente lo hacen en tierra, actualmente todos regresan en tierra, pero en esa época para Verne se le ocurrió hacerlo en el mar y en el océano pacífico. Incluso da coordenadas, latitud, longitud. Y así regresaron. Y coincidió. El módulo amarizó. Amerizó fue recogido por un portaaviones, pero lo curioso es que si vemos las coordenadas que da Verne con las verdaderas coordenadas donde cayó el Apolo 8, por ejemplo, solo hay cuatro kilómetros de distancia. O sea, es una exactitud tremenda para un mar como el océano pacífico que es... Y una coincidencia que va más allá de las posibilidades, ¿no? De una posibilidad. En fin. Muy bien, pero también tenemos acá esta noche para tratar de conversar acerca de otro visionario científico que destacó por lo brillantesco que hizo la divulgación de la ciencia y de Carl Sagan. Y justamente vamos a conversar con Iván Mesa, ¿no es cierto? Que es biólogo y divulgador científico acerca de la obra de Carl Sagan. Iván, ¿por qué debería recordarse a Carl Sagan, todo su oro un poco, para nuestro público que de repente no tiene mucha referencia a él? Bueno, él de alguna manera ha llevado la ciencia al gran público y en una generación donde no era común. Y entonces esta generación que puede tener ya 40, 50 años, ¿no? De alguna manera tienen ese recuerdo y pueden haber formado a sus hijos con esos conocimientos. Claro. Y ahora pues que ha salido el Cosmos de Tyson. Ah, Tyson, claro. Claro, entonces ya ha venido a nuestra época el recuerdo de Carl Sagan, ¿no? Claro. Pero la obra de Carl Sagan no solamente se limita a Cosmos, sino hay toda una serie de libros donde él aborda la ciencia del momento y sobre todo el pensamiento crítico. O sea, el enseñar a pensar. Ok. Y enseñar a, digamos, a que la gente dude, sea escéptica. Y él combatió la pseudociencia como ninguno, ¿no? Ahora, ¿qué libros son los que de alguna manera destacaron en esta tarea de la divulgación científica, por ejemplo? Bueno, el principal es Cosmos. Cosmos. Que es el reflejo de la serie. O sea, prácticamente la serie está reflejada ahí. Cosmos salió después de la serie. ¿De qué trata el libro Cosmos? Bueno, Cosmos en realidad es un compendio de todo el universo, de todo el cosmos. O sea, está la vida, está el ser humano y su papel en el universo, está el sistema solar, está el origen del universo, el fin del universo, el origen de las estrellas, los principales científicos que han pasado por la Tierra, su obra. Uno tiene ahí todo, prácticamente todo el cosmos, ¿no? Claro. Ahora, él hacía un compendio del conocimiento que había con respecto al universo, a la cosmología, etc. Pero, ¿cuáles son los aportes que él dio que fueron originales de él con respecto a este tema? A ver, un aporte muy importante fue poder acertar cómo era Venus antes de que se descubra verdaderamente con las naves cómo era Venus. Cuando pensamos que Venus de repente era pues un paraíso, él con sus estudios dijo, no, Venus es un infierno. ¿Por la cercanía al Sol? No, no necesariamente, por el efecto invernadero, por esta gran atmósfera densa y de elementos tóxicos que tiene Venus, ¿no? Claro. Y él lo describió bastante bien, la temperatura, las condiciones atmosféricas. Y cuando fueron las naves, descubrieron que Carl Sagan tenía razón. Después, él también dijo que Europa tenía un gran océano. Ajá. Mucho antes... Europa es un satélite de Júpiter. Un satélite de Júpiter. Exacto. Mucho antes de que lleguen las naves, una de las naves, y indirectamente detecte y compruebe que bajo la capa de hielo que tiene Europa, hay un gran océano de más o menos una profundidad de 100 kilómetros. Ajá. Y Carl Sagan ya lo había hecho muchos años antes. Ok. Entonces, Marte igual. Claro. Él prácticamente describió cómo era Marte antes de que las naves lleguen y comprueben verdaderamente que era un lugar inhóspito. Y en el caso de él fue en base a sus estudios y la investigación que hizo sobre astrofísica. Sí, sí, sí. Él era astrónomo astrofísico, ¿no? Con sus estudios. Y hay algunas cosas que todavía están por confirmar. Ahora, él también estuvo muy metido en el tema de la posibilidad de transmitir señales al espacio para poder contactarse con civilizaciones extraterrestres. Sí. Cuéntanos cómo fue. Le metieron el mensaje de Arecillo, el disco de Voyager. Exacto. Bueno, él era un gran convencido de que no estamos solos acá en la Tierra, que definitivamente hay vida en otros planetas. Cuando no se habían descubierto todavía los exoplanetas, que se descubrieron los primeros cuando él ya estaba mal, o sea, ya le faltaba poco para morir, él decía que había miles o millones de planetas y que las probabilidades de vida eran altas. Altas. Inclusive de vida inteligente. Ah, ahí tiene el detalle. Inclusive de vida inteligente. Inclusive de vida inteligente. Entonces, asesoró a la NASA y estuvo en los proyectos principales de la NASA. Ajá. Del vikingo, de los dos vikingos que llegaron a Marte, él estuvo en el diseño del experimento biológico. Ya. Después creó una placa de oro que fueron en las naves Pioner 1 y 2. Y esas naves ya estaban en las fronteras del sistema solar. A ver, cuéntanos un poco con detalle, Iván, para nuestro público oyente y televidente, este proyecto del Pioner de llevar un mensaje en una placa de oro para que supuestamente, si algún día... Es interceptado por un extraterrestre. Por un extraterrestre. Exacto. Y vas a ver cómo... ¿Qué es ese mensaje en esa placa de oro? Esas placas tienen dos personas, un hombre y una mujer. Capita, ya. La antena parabólica de la nave. Ya. Tiene el sistema solar y el recorrido de la nave Pioner, o Pioneer. Ajá. Y tiene un púlsar con señales que está emitiendo para más o menos... Dar la idea. ...ubicar dónde está el sistema solar. O sea, si esa nave la... Digamos, la interceptan de aquí a 100.000 años, que ya está por alguna estrella cerca, entonces con ese detalle del púlsar van a saber de dónde partió esa nave. Ok. Y el sistema solar está ahí grabado. Y además, ¿cómo es un hombre y cómo es una mujer? Y cómo es un hombre y cómo es una mujer, que son los que crearon la nave. Claro. Aparte, hay un átomo de hidrógeno en la parte superior. Ajá. Entonces, de fácil lectura. De fácil lectura. Bueno, habría que ver las civilizaciones, y también es el tema, ¿no? ¿Qué tipo de concepción podrán, y a ver si pueden interpretar esta placa. Pero fue lanzado el Pioner hacia las Honduras del espacio, ¿no? En los años 72, 73, algo así. Y dejó de transmitir, se sabe por dónde está la obra. Sí, ya pasó Plutón, puedes decirle. Ya va a ser lejos, pasó Plutón. Sí, sí, claro, claro. Ya. Pero lo más interesante vino después. A fines de los 70, en el año 77, me parece, 78, las dos Voyager llevan unos discos con sonidos de la tierra. Y saludos casi en todos los idiomas, incluyendo Quechua y Aymar. Y hay una canción peruana con charango. Ah, sí. Y están esta música de Mozart, de Beethoven, sonidos de los ríos, de las aves. Claro, en los Voyager. En los Voyager, sí. Que también fueron lanzados a las Honduras, a los abismos del espacio. Sí, la cosa es que si los extraterrestres que puedan interceptar la nave y agarrar ese disco, se van a tener un tocadisco o un aparato para que pueda sonar eso, ¿no? Claro, es un poco antropocéntrico, ¿no? O sea, antropocéntrico significa analizar todo desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del hombre, pero no necesariamente, ¿no? Carl Sagan era un soñador, pues. Claro, pero son ideas de Carl Sagan, ¿no? Ideas de Carl Sagan. Todas son ideas de Carl Sagan. Él diseñó eso, exacto. Entonces, bueno, él, digamos, con este universo, pues, inconmensurable, dejaba abiertas todas las posibilidades, ¿no? Incluyendo, pues, que ese disco pueda ser leído o ejecutado, pues, con alguna civilización que tenga algún aparato, ¿no? Entonces, ¿y sobre el proyecto vikingo que fue a Marte? Sí, sí. ¿Cuál fue la contribución de Carl Sagan? La vikingo 1 y 2 llegaron a Marte. Él estuvo en todo el, digamos, el proyecto. Ok. Y él fue el asesor, sobre todo, de esta parte del experimento biológico. Ya. Porque él repitió el experimento de Miller y de Urey, del origen de la vida, en un laboratorio, para más o menos comprobar la teoría de Oparín. Ajá. En un día, tenías en una especie de cápsula, ¿no? Cerrada. Ajá. Una simulación de la atmósfera primitiva de la Tierra. Ya. Después, en otra parte, tenías algo así como el mar, ¿no? Y se calentaba y esto se evaporaba, se mezclaba con estos gases que eran metano, amoníaco y el vapor de agua. Ajá. Descargabas unas, este, descargas eléctricas y se producían aminoácidos. Ok. Eso él lo replicó. Lo replicó en la Universidad de Cornell. Ya. Entonces, esa idea la llevó al proyecto vikingo. Ya. Entonces, el proyecto vikingo tenía un pequeño laboratorio para que la nave, que era la 1 y la 2, estaban distantes en Marte, con una especie de recoge-muestra, de pala. Ajá. Recogía una muestra y lo echaba ahí. Ya. Y el experimento tenía tres posibilidades, ¿no? Que sea una vida fotosintética, o sea, similar a las plantas. Claro. Una vida que exhala el CO2, similar a los animales, o cualquier vida en general que altere los gases de ese experimento. Experimento. Claro. Lo curioso es que los resultados no dieron ni positivo ni negativo. Ah, sí. O sea, en algunos casos dio positivo. Ya. O sea, como que había presencia de vida en Marte microbiana. Sí. En otros casos dio negativo. Ajá. Y la NASA, bueno, dijo, no hay, digamos, una contundencia del resultado para decir que hay vida. Que hay vida en Marte. En Marte. Claro. Claro. Entonces quedó ahí. Y lo curioso es que el año pasado, uno de los científicos que estuvo a cargo de ese proyecto biológico, ajá, ha salido de la luz y ha dicho, no, para mí sí hubo resultado positivo. Sí hubo resultado positivo. Sí, que esa... Que había vida microbiana en Marte. Eso, vida microbiana. Esos resultados han sido presencia de vida microbiana. Bueno, la NASA le ha respondido. Sí. Hace poco también. Ajá. Y le ha dicho que no, pues, que no es suficiente ese experimento, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta, de acuerdo a tu punto de vista. Porque Carl Sagan escribió la novela Contacto. Sí. ¿No es cierto? En el que él... Y me parece que la escribió ya casi ya en la última recta, ya a finales de su vida, ¿no? La película no la vio, ya estaba muerto. No la vio, pero, claro, pero muy interesante. Claro, o sea, digamos que empieza la película, la corta, y ahí él empieza a escribir el libro. Claro. ¿Hay una, no sé, ¿hay posibilidad de pasar el soundtrack como si un pedacito de contacto? Sería interesante. Ah, por derecho, en fin, bueno. Claro, sería interesante. Pero muy interesante la visión, ¿no? Él termina la novela y Hollywood termina la película. Ah, ok. Y una vez que ya la proyectan, en el año 97, él ya había muerto, él murió en diciembre del 96. Ahora, ahí viene un tema que me gustaría, Iván, que nos aclare, que nos explique, porque en la novela en sí, él habla con mucha pasión acerca de, y mucha imaginación acerca de la posibilidad del contacto extraterrestre, ¿no? A través de la, esta científica, ¿no? Que está en un proyecto SETI. Sí. Pero SETI, que es la posibilidad que, claro, que en la novela se llama L. Arrow, pero basado en una científica verdadera, que era la de, claro, de Chil Tarter, que estaba en el proyecto SETI. Pero él lo que dice es de que empieza el tema de las señales que se pueden recibir en el espacio, luego la posibilidad de viajar, así un viaje transdimensional, y todo eso. No, no, no. No fue viaje transdimensional, fue viaje a través de un agujero gusano. De un agujero gusano. Y él estuvo asesorado por el físico Keith Thorne. Ajá. Para, justamente, para esa parte, que era netamente, este, como logía. Entonces, yo, vamos a hacer el corte en estos momentos, y tú, y, para ver si nos explicas, ¿cuál era al final la posición de, de Carl Sagan con respecto al tema extraterrestre? Ah, perfecto. Porque, por un lado, escribió su libro, pues, El mundo y sus demonios, ¿es cierto? Sí, sí, sí. En el que él decía, no a la pseudociencia, al platillismo, y a la ufología. Sí, 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 lo he leído. Claro. Yo he leído ese libro. Pero, por otro lado, él en la novela Contacto sí prevé la posibilidad, aunque sea novelísticamente, de que huir aún más adelante de hacer contacto extraterrestre. Vamos a hablar de todo eso después de la pausa. Son las 11 de la noche, hacemos la pausa y ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, programa número uno de la noche limeña, más de 12 años en el aire, más de 17 mil llamadas telefónicas. Y, bueno, estamos aquí hablando de los visionarios, en este caso, de Julio Verne y Carl Sagan acerca de que uno tuvo lo suyo, ¿no es cierto?, en su contribución al avance de la ciencia a través de difundirlo en la juventud, en el público. Y ya sé, en el caso de Verne, el público lector de sus novelas de anticipación, cómo no, y en el caso de Carl Sagan de la divulgación científica, ¿no es cierto?, vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen al 01212 50, 53, 212 5353, y cómo no, si quieren hacer una pregunta acerca de nuestros especialistas de esta noche que nos están hablando acerca de estos visionarios, Iván Mesa, que es biólogo y divulgador científico, y Cristian Tello, que es vicepresidente de la Sociedad Hispánica, Julio Verne. Llamarnos 212, 5353 5353, 212 5353. Bueno, en el caso de Carl Sagan, también un, sí, Anthony, quería decirte, ¿cuál fue su posición con respecto al tópico extraterrestre, no? A ver, él definitivamente pensaba que no estábamos solos, como te dije, y él era un creyente de que había o hay vida extraterrestre, no solamente bacteriana, sino vida inteligente. Inteligente. O sea, la cantidad de planetas que existen y que él en ese momento sin estar con las pruebas, porque todavía no se habían descubierto los planetas, fuera del sistema solar, estábamos llenos de planetas, de millones de planetas en la Vía Láctea y la Vía Láctea es una de las tantas miles de millones de galaxias. O sea, matemáticamente. probabilísticamente, exactamente, las condiciones de la Tierra es muy probable que se repitan muchas veces. Claro. Y con esas condiciones la Vía va a surgir porque estamos hablando de evolución química que llega a una evolución de la Vía. Claro. Y si eso ocurrió acá, con estas condiciones, puede ocurrir en otro lado. O sea, si acá en la Tierra hubo una sopa primordial, digamos, química, también podría haberse dado en otro. Podría haberse dado y eso hablando de Vía tal como la conocemos. Ok. Porque de repente puede surgir la Vía en otras condiciones. Ah, claro. Eso si no se ha hecho. Entonces, él creía eso y que podía llegar a evolucionar inclusive a Vía inteligente. Pero, claro, pero como escéptico y como científico, él siempre ponía en duda las supuestas visiones de ovnis o pruebas que le presentaban o que salían en los medios. Claro. Había mucho en el tema de este libro del mundo de sus demonios de combatir lo que se denominaba la pseudociencia. Claro, era una época, Anthony, donde había mucha falsificación. Sí, pues. O sea, tenía fotos que se notaban trucadas. Ahora es peor. Ahora es peor. Con el avance ya no se sabe qué cosa es trucada, qué cosa es verdadero. Así es. Entonces, bueno, entonces en esa época él decía, bueno, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el pedazo de nave? ¿Dónde está esto? Claro. Pero, digamos, científicamente él apostaba por la vida en el universo y estuvo en el SETI con las antenas estas para mandar señales de radio y a ver si nos responde. Y mira, curiosamente hubo una señal que se captó y no parecía de origen natural. Ah, la famosa señal wow, ¿no? Exacto. La señal wow. Entonces, cuando salió esa señal, los primeros que la vieron dijeron wow, y ahí nunca más se repitió. Sí, ha quedado, digamos, en la duda cuál fue la fuente de esa señal. Muy bien, muy bien. Sí, pues bueno, en realidad yo, déjame decirte que a pesar que yo investigo el tema OVNI, yo estoy más cerca de la posición de Carl Sagan que de la posición, digamos, yo me siento más cómodo con la posición escéptica que con la posición fanática. Sí, exacto. Yo me siento mucho más tranquilo. Pero tampoco, Antonio, hay que negar que el fenómeno existe. Así, claro. O sea, por ejemplo, que hay gente que ve por decir los rayos bola y este, bueno, y son, para esas personas son OVNI porque es un objeto volador no identificado, pero es un fenómeno natural, muy raro, es una especie de rayo en una bola que va circulando, se mueve, se desplaza y hace, de repente, por ahí contacto con algún metal y produce descargas eléctricas, pero para la gente eso es un OVNI. Sí, pues. O de repente un globo aerostático, o a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo he ido al desierto para buscar fósiles con mis amigos, me han dicho, Iván, el otro día que fuimos al desierto vimos en el cielo unos puntos, unas naves ahí, cuando tú vayas y si está despejado, vamos a ver, te voy a enseñar. Entonces, bueno, fui y me dijeron, Iván, Iván, ahí está, mira, 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 a ver, y miro pues, eso es un satélite artificial, le dije, así, pero cómo, cómo sabes, ahí está clarísimo y le explico, pues, y eran como tres más o menos, ¿no? Claro, a veces ven de a dos o de a tres. Entonces, mis amigos me dijeron, Iván, eres un agua a fiestas, porque pensamos que eran, OVNIs, pero mi hermano, mi hermano mayor, sí vio algo bien raro en Chilca. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué vio en Chilca tu hermano? Creo que eso fue en los años 80, 90, algo así. Estaba con un grupo de amigos cerca de la playa y ven una luz y se acerca una especie de grupo que estaban en dos o en tres filas, siluetas, digamos, tipo humanoides, así, envueltas en una especie de luz verdosa de neón y esa zona era de un terreno, digamos, capital, para nada horizontal, o sea, tenía, escabroso, digamos, súper escabroso, con ondulaciones, subidas y bajadas, pero este grupo se desplazaba recto. Entonces, cuando ya han estado cerca de ellos, a unos metros, ya han identificado ya las siluetas. Eran seres de forma humana, digamos. Han identificado estas siluetas de forma humana y, bueno, han salido disparados. Uno de ellos dijo marcianos y han salido disparados. Entonces, bueno, ¿qué fue? Yo no estuve ahí. Yo te digo, Anthony, a las dos semanas yo fui, me paré solo ahí sentado frente a la playa para tratar de ver y no vi nada. Nunca he visto nada. O sea, yo he estado observando el cielo como astrónomo aficionado que también soy muchísimas veces durante toda mi vida en viajes y qué sé yo y yo hasta ahora no veo nada. Sí, eso pasa. Yo te cuento una anécdota y un día estaba cuando yo era investigador del tema OVNI para la Fuerza Aérea. Estuve ahí en el año 2002 a 2005 hubo una reunión en una base militar y estaba invitado y había el presidente de la Asociación de Pilotos del Perú conversando con un general de la FAP y estaba en el medio conversando con él y el piloto que era un gran amigo que para descansar el presidente de la Asociación de Pilotos dice John Elliot John Elliot se llamaba gran amigo y me dice yo jamás en mi vida he visto un OVNI y yo he viajado por los cinco continentes he sido piloto para tal aerolínea europea capital estaba en Rusia y nunca en 35 años jamás he visto un OVNI por lo tanto no existe ¿no? y el militar dijo yo sí he visto y contó tres experiencias piloteando naves de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea del Perú ¿no? entonces claro hay gente que puede viajar todo el 35 años y nunca ve nada y hay personas que no sé a qué se deberá qué sé yo pero yo sí vuelvo a repetir yo estoy más cerca de la posición de Carl Sagan yo creo que la posición escéptica para mí es más fascinante que la posición fanática porque la posición fanática lo único que hace es que quiere corroborar sus creencias o sea yo tengo una creencia un prejuicio al final y quiero corroborarlo y en esa urgencia de corroborar de acomodar mis creencias a los hechos es como él decía yo quiero creer perdón yo quiero saber no quiero creer yo quiero saber en el mundo de sus demonios por ejemplo él ahí relata ¿te acuerdas este fenómeno que fue todo un boom durante varios años de los anillos estos en los campos de cereal claro los campos de trigo los hologramas los hologramas en Inglaterra después a todos a Estados Unidos a otros países y la gente pensaba pues que lo hacían ovnis extraterrestres porque inclusive los diseños cada vez eran más perfectos y algunos inclusive dijeron ahí hay un lenguaje matemático hay una señal y después salieron las dos personas los viejitos sí que explicaron y dijeron nosotros hemos ido y nos han copiado otros y ahí viene ya mucha gente que copia exacto sí es cierto es cierto que muchos los transformaron después las abducciones las abducciones estos estos raptos que los omnis hacen a personas los secuestros extraterrestres los secuestros y los intervienen y hay una obsesión por la sexualidad de los extraterrestres si me quiere sacar esperma en estos casos exactamente bueno Carl Sagan justamente habla sobre eso y este y él ahí pues relata con pruebas como las hipnosis que hacen para estos relatos están sugeridas y de alguna manera sugestionan a la persona sugestionan a la persona el operador el hipnoterapeuta puede manipular puede manipular inconscientemente exactamente y otros casos que él relata también son en las vigilias entre que estás despierto y estás dormido exactamente y ahí es donde ocurre la parálisis del sueño que es un asunto neurológico o inagógico exactamente y en eso y en ese trance en ese estado uno puede tener alucinaciones si es cierto totalmente cierto mira yo te cuento así repito sabemos que tienes una llamada pero es importante este tema esto de los agrogramos por ejemplo hay hubo gente perversa malévola juguetona que los armó pero yo te cuento una anécdota personal porque yo generalmente no creo en lo internet yo siempre lo he dicho yo creo en mis investigaciones quizás hay un poco ahí de soberbia pero vamos a decir de metodología de soberbia metodológica digamos y yo viajé un día a Córdoba este invitado a un congreso en Capilla del Monte etcétera y me dijeron Anthony han aparecido agrogramas en este en Salta en la localidad de Chicoana así que yo fui estaba en Argentina y yo he visto Iván yo he visto o sea había nueve campos de tribu eran tribu en Argentina este de más o menos un kilómetro de ancho por tres kilómetros de largo en el que en que la espiga de trigo estaba doblada o sea para formar las imágenes no estaban cortadas una cegadora no estaban dobladas delicadamente vamos a decir femeninamente delicadamente dobladas tú puedes doblar una espiga y tratar de que no se rompa es bien difícil pero lo puedes lograr en Inglaterra estaban también así claro habían así también claro pero miles de espigas de trigo de estos nueve campos de trigo este de un kilómetro de ancho por tres kilómetros de largo y nosotros preguntamos a la gente porque había un colegio o sea ahí ¿no? ¿quién había hecho eso? y lo que ellos dijeron los testigos al menos dijeron eso vinieron unas esferas de luz del cielo se pasearon por ahí y lo armaron entonces bueno podría ser de que estos chicos que vieron eso se lo imaginaron o sea y porque no hay ni una foto no porque cuando queríamos tomar fotos con los celulares no funcionaron bueno en fin todo podría caer dentro de la especulación ¿no es cierto? y también ¿por qué no pensar si lo hicieron en otra época también esto que es muy similar porque no es el mismo origen claro lo que hicieron que lo habían hecho en cinco minutos bueno es todo un rollo ¿no? pero lo que a mí me llamó la atención es lo que te voy a contar a continuación este yo estaba con un político de Salta un diputado y me dijo ¿Antonín? ¿qué necesitas? bueno lo que necesito es un avión algo para desde arriba hacer tomas ¿no? llamó al aeroclub de Salta y le dice antes ya lo tienes mañana tienes tú tu avioneta y de ahí vas a grabar ¿qué otra cosa quieres? bueno me estoy en un contador Geiger de radiación ¿no? para poder medir la radiación ya llamó al Instituto Argentino de Energía Nuclear Antonio ya lo tienes mañana perfecto ¿qué más quieres? no hay puesto suficiente allá vamos a pasear vamos a pasear estamos paseando por la calle de Salta que nunca en mi vida había ido y de repente se me ocurre meterme a una a un internet para llamar por teléfono a mi casa estoy llamando por teléfono en una cabina cerrada y alguien me abre la puerta entra me queda mirando y dice ay disculpe señor y se sale qué raro bueno entonces yo empiezo salgo de la cabina empiezo a pasear por la calle de Salta y yo me di cuenta que ese tipo que había entrado a mi cabina me los estaba siguiendo los estaba siguiendo entonces oye ¿sabes qué? el tipo nos está siguiendo espérate nos vamos a ir a la esquina llegamos a la esquina volteo y lo confronto pues ¿no? ahí me salió lo que tengo de barrios altos le digo este ¿qué tienes Leo? ¿qué te pasa? ¿por qué no sigues? el tipo que agarró se rió y cruzó la pista qué raro dijo mi amigo qué raro al poco tiempo señores pasó una camioneta negra con unas polarizadas dijo ¡choy! yo volteo baja la luna y me estaban grabando y nadie podía saber mi nombre o sea nadie podía saber ahí pero vino al día siguiente vamos a a pedir la avioneta no la dieron no la negaron vamos a instituto de energía nuclear nos la negaron este vamos a entrar a los campos de trigo que supuestamente lo hubieran hecho unos bromistas y nos dijeron que no podíamos señor no puede usted entrar porque esto que estaba a cargo de la municipalidad de Chicobana Salta ahora está a cargo de seguridad nacional yo me pregunto si esto fue hecho por un grupo de graciosos o bromistas o qué sé yo por qué tanta tanta cosa de un peruanito que fue allá y solamente quería investigar algo o sea por qué pasó seguridad nacional por último la verdad que a mí me parece rarísimo yo no te digo de que eso lo hicieron marcianitos yo no te estoy diciendo eso hay una serie de circunstancias que me iban a pensar otra cosa algo muy extraño pero en fin tenemos una llamada aló buenas noches aló cómo estás cuál es tu nombre carlos tres doritos después muy bien carlos cuéntanos qué tal qué novedades una pregunta sobre los visionarios car sagan o julio verne sí bueno hay un remake del programa de car sagan no sé no lo han mencionado de este astrofísico llamado carl de greg tyson es espectacular yo vi de niño del tema de car sagan claro el cosmos sobre el respecto yo sí creo en el fenómeno ovni y sobre la pregunta por qué no hemos porque siempre se pregunta eso ¿no? por qué no hemos encontrado hasta ahorita otras especies para mí hay una sola respuesta ¿no? es la distancia recién nosotros hemos explorado hasta la luna creo que hemos llegado ayer bueno tripulado claro hasta la luna sí hay por ahí y como decía car sagan solamente tenemos que soñar y ver más allá el destino de la humanidad con las estrellas ah sí claro y el tema de y el tema de este astrofísico debería mencionarlo también porque es excelente es un gran remake yo lo he visto todo y el car sagan cuando era niño también lo vi muy bien y bueno ese era mi comentario muy bien bueno gracias carl gracias claro estamos con jose luis hola jose luis buenas noches hola viaje a otra dimensión que bueno que hubo que hacer mi llamada nuevamente y después de cuantos años que te llamaba no te preocupes tú puedes seguir llamando no hay problema cuéntanos jose luis tiene la voz de Vela Lugosi en los 30 sí dime te escucho Julio Verne ha sido un viajero del tiempo ajá porque son demasiadas actitudes él no se limitó a hacer dibujos como otras civilizaciones claro sino que otros han intentado quizás construirla pero su fuerte era narrarlo claro lo plasmó en literatura en literatura es una obra de arte un visionario demasiado exacto ya pues hay que pasar al siguiente nivel él ha viajado en el tiempo y tú sabes que sí es posible bueno por abducción o por voluntad o porque encontró una qué sé yo un portal etcétera muy bien pero soñar con algo tan exacto tan preciso lugares medidas tamaños colores etcétera nombres hombre el tipo de ajá en el tiempo y creo que sí podemos afirmarlo eso ahora ya no es un algo descabellado como se pensaba antes muy bien bueno sí ahora sí bueno gracias gracias José Luis sí sería interesante seguir hablando con Cristian Tello ¿no es cierto? ¿qué otras exactitudes o adelantos visionarios tuve en tecnología este Verne? ¿no? bueno además del clásico del viaje al espacio incluso además de la luna él hace una novela que se llama Héctor Cervadac Héctor Cervadac que es un viaje ya alrededor de todo el sistema solar o sea la visión de Verne no solamente se quedaba en la luna sino también en su época hasta los planetas los ocho planetas que se conocían hasta su época hace un viaje a su personaje lo lleva en un cometa un cometa un cometa que roza la tierra que absorbe ese por el impacto y son llevados era la única forma que se le pudo ocurrir a él pero fue una opción válida y fue una novela que llevó por todo ya todo el sistema solar y tengo la curiosidad ¿cómo termina la novela? ¿regresan vivos? regresan ya eso ya es una licencia literaria hay un método ahí como siempre como hizo en la luna también tiene su propio método pero con respecto a la tierra también pues tenemos el clásico viaje por el fondo de los océanos 20.000 leguas de viajes submarinos que bueno catapultó la fama a este submarino llamado el Nautilus el Nautilus y el enigmático Capitán Nemo que lo dirigía Capitán Nemo este Capitán Nemo pues abastecía todo su submarino era un renegado por todas las cosas que le habían pasado en la tierra pero él se sentía libre dueño en el mar eran sus dominios y todo lo obtenía del mar entonces este submarino ya existían algunos prototipos básicos todavía de submarinos bueno desde Leonardo da Vinci había planos de submarinos pero ya Julio Verne le agrega un detalle es una sala de máquinas en la cual el Nautilus funcionaba a través de la electricidad electricidad entonces era la electricidad siempre fue para Julio Verne el impulso para sus diversas máquinas él 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 se pareció a Nikola Tesla ¿no? eso sí aunque Julio Verne no precisa realmente la fuente cómo es que la electricidad se produce pero sí dice que las máquinas funcionan por electricidad también tiene así como viajó por la profundidad del océano también tuvo una novela con respecto a viaje por los aires tuvo una vuelta al mundo pero alrededor de una máquina aérea ¿hay una novela La vuelta al mundo en 80 días? no bueno realmente La vuelta al mundo en 80 días la película ha peregrinizado un viaje en globo que incluso en la novela no se produce eso es en la película que es un agregado yo me acuerdo que la película con David Niven y Cantinflas pero si hay una novela donde él propone una máquina aérea basada en pura célicis que es el prototipo del helicóptero entonces eso se llama Robur el Conquistador digamos que es la versión del Capitán Nemo pero aérea y más adelante este Robur regresa con otra máquina porque ya Wells en la etapa final de su vida a Verne comienza a ser eclipsado por Wells que empezaba a emergir como también un actor de ciencia ficción H.G. Wells H.G. Wells el autor de La Guerra de los Mundos y él regresa lo retoma a Robur el Conquistador y crea una máquina llamada pues la novela se llama El Dueño del Mundo El Dueño del Mundo y esta máquina que era aérea también era submarino y también pues era automóvil barco se convertía en todo esto esta máquina se llamaba El Espanto o El Terror El Espanto El Terror ¿no puede ser un anticidente de los Transformers? No, pero hay una máquina Capital pero hay que recordar que Pedro Paulet en su autobólido sí más o menos Julio Verne había tenido una idea similar porque el autobólido de Pedro Paulet que va hacia el espacio pero también regresa y es sumergible es una idea que es rescatable que circulaba en la época claro el fax hay una novela que se llama París en el siglo XX es una novela que en su época su editor no se la quiso publicar porque la consideró en su momento muy pesimista ¿muy pesimista? ¿por qué? porque el editor Hedges lo que quería era publicar novelas de aventuras donde la ciencia sea la protagonista y que el ingeniero el personaje científico hace uso de este conocimiento para librarse de todas sus adversidades ese era el mensaje que se quería dar en los viajes extraordinarios pero París en el siglo XX vislumbraba pues con un siglo de anticipación estamos hablando de 1863 la novela se ambienta en 1960 o sea un siglo después y él ve pues una sociedad completamente transformada donde él vislumbra que el hombre más que nada ya se va a pegar a la ciencia a la industrialización el comercio donde el dinero prácticamente es lo que predomina y que las artes la literatura y todo lo que son las humanidades se van perdiendo todo el mundo sabía leer pero no leía por ejemplo ¿eso no se puede hacer al neoliberalismo? todo ese ambiente claro y también habla por ejemplo de automóviles que son impulsados por gas habla de rascacielos habla de la silla eléctrica cuando se ejecuta un personaje es decir hay muchas cosas en París en el siglo XX si antes se dudaba de que Julio Verne era un visionario y con París en el siglo XX se descubrieron estos manuscritos en los años 90 entonces con el descubrimiento con el descubrimiento de París en el siglo XX es que se regresa a Julio Verne capitán a darle el título realmente de visionario y esta novela no la quiso publicar su editor en su época le parece demasiado fantástica y pesimista a la vez porque el protagonista de la novela es un poeta que se encuentra solo triste desamparado porque el mundo en el que se desenvuelve es netamente industrializado comercializado comercializado materialista utilitario hay una novela que me gustaría mencionar aparte de los adelantos científicos las máquinas portentosas los tanques de guerra por ejemplo en la casa de vapor lo vislumbra el cine la televisión hay unos instrumentos ópticos visuales con sonido que Julio Verne por ejemplo en el castillo de los cárpatos crea la proyección de un holograma de una cantante de ópera que había muerto y que es un personaje que se había enamorado con la intención de verla siempre cantar y verla frente a él crea un holograma y crea un aparato para hacerle una proyección en sonido y en visión digamos que se adelantó en el tiempo para hacer los espectáculos en hologramas claro es el anticipo de lo que se va a ver después en el cine en la televisión la proyección de imagen sonida de imagen sonida esta novela es de 1892 y los hermanos Lumière pues crean sus primeras proyecciones cuatro años después en 96, 97 y este que tal imaginación y hay algo sorprendente los 500 millones de la Begum o de la princesa india ahí le predice el nazismo el ascenso de Hitler así como si yo me sorprendí cuando como se llama la novela los 500 millones de la Begum ah los 500 si se escucha millones de la Begum ya que es lo que sucede en este caso en esta novela es una herencia que se divide y hay un personaje que toma la mitad de la herencia y otro la otra mitad y en Estados Unidos crean una ciudad cada uno uno para creación del bien una sociedad buena donde los valores están por delante pero el otro lo crea para hacer armas de guerra destrucción y la finalidad es atacar al oponente pero este personaje es alemán alemán es alemán entonces crea una industrialización solamente para la guerra y cuando Bernie describe a este personaje Herschels lo que dice pues es que según su pensamiento la raza aria era la única que debía prevalecer sobre las demás razas eso dice en la novela eso lo dice en la novela entonces eso es una el principio del nazismo si bueno aunque había una tradicional rivalidad entre franceses y alemanas por la guerra franco-prusiana claro definitivamente la bomba atómica también la predicen ante la bandera hay un artefacto que va a explotar y que va a destruir kilómetros cuadrados a su alrededor con una potencia basada en un explosivo llamado la melinita es decir hay muchas anticipaciones el fax el internet la globalización la videoconferencia los noticiarios las videoconferencias si, si bueno hay tanto por hablar de Julio Verne capital vamos a hacer la pausa en estos momentos queridos amigos y vamos a seguir en estos momentos con sus llamadas que piensan de estos visionarios que pueden adelantarse al tiempo ver lo que se viene bueno yo siempre he pensado de que hay lo que se llama análisis de tendencias uno puede hacer análisis de tendencias con respecto a muchas cosas yo no sé si seré visionario pero yo me atrevo a decir tres cosas que van a venir en el futuro va a haber un momento en que la gente en que la gente va a poder comunicarse telefónicamente o con el más allá o sea algo así como a ver 101 para llamadas nacionales 102 para llamadas internacionales 103 y que cuídate con el abuelito que ha fallecido es algo que se puede venir y hay experimentos al respecto y se llama tecnología transcomunicacional otra cosa que no sé si es visionario pero yo creo es que con respecto al tema de las vidas pasadas va a haber un momento en que eso se vaya a validar y por ejemplo a una persona que quiera presentar su currículum vite va a decir a ver señor usted yo quiero presentarme como guachimán como vigilante muy bien si tengo experiencia cuidando bancos y una vida anterior fui gladiador perfecto ayacista tiene toda la contratado o sea se va a validar la experiencia de vidas pasadas y otra cosa que también bueno no sé visiones rayanas de la locura podría decir alguno pero no yo sé que algún día eso se va a dar ciencia y espiritualidad una sola 1131 pausa regresamos hola soy Anthony Choi y este es tu programa iba a decir viaje a las estrellas viaje a otra dimensión es el programa número uno de la noche aquí en Radio Capital la radio de Lima muy bien queridos amigos nos están escribiendo también en las redes en el facebook de Radio Capital Capital Opinión y me gustaría en estos momentos conversar con mi productor Antonio Toño Arevalo ¿cómo estás Toño? ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal doctor? muy buenas noches también a todos los oyentes de Viaje a otra dimensión y a los invitados sí como usted bien dice estamos con comentarios muy interesantes en el facebook de Capital y le voy a comentar uno sí adelante por favor de Nietzsche 05 genial programa muy buenas los panelistas y si pueden ahondar más sobre si Julio Verne y Carl Sagan tenían algo con extraterrestres ah bueno algo hemos comentado acerca de la televisión de Carl Sagan ¿no? muy bien vamos con otro comentario de David Hay Arte genial genial el tema y era hora que tocaran dos capos de la literatura fantástica muy bien muy bien y bueno justamente en la publicidad conversábamos acerca de los visionarios con Iván Mesa él es biólogo y científico y nos hacía recordar una serie de televisión que de una manera tuvo detalles visionarios tecnológicos ¿no? la gran obra de Jim Rondenberry Star Trek Viaja a las Estrellas ¿no es cierto Iván? sí exacto como te decía Anthony si tú tienes conocimientos de ciencia y tienes mucha imaginación puedes ser un visionario Carl Sagan lo era claro él inclusive fue criticado por ser muy especulativo ajá muy imaginativo ya y justamente esa fórmula imaginación y conocimiento científico te hace ser visionario claro y Star Trek es otra prueba de ello por ejemplo en la serie Star Trek Viaja a las Estrellas donde estaba pues el señor ¿cómo se llama? el vulcano el vulcano el señor Spock ¿no es cierto? el capitán el capitán Kirk James Tech Kirk James Tech Kirk ¿qué cosas se veía en esa serie y que actualmente existe? años 66 años 67 teléfonos celulares ya se veían exacto claro y faltaban décadas para que aparezcan claro claro que sí yo me acuerdo al capitán Kirk cuando le decía a Zulu súbeme y teletransportame y habría una una especie de esos celulares antiguos que se abrían así los zapitos los zapitos ahí se había un zapito en la década del 60 sí y en esa época los teléfonos que tenían en casa eran unas tremendas cosotas con el auricular que era pues claro ¿qué otras cosas se veían en Star Trek y que después apareció digamos la pantalla plana la pantalla plana sí ahí no tenías televisores o cajas con profundidad todos eran pantalla plana después la teletransportación el principio físico ya existe actualmente se puede teletransportar fotones partículas ya lo están haciendo claro y también ahí se veía un poco lo que se ve actualmente en el espacio que es la colaboración entre las potencias ahí se veía bueno el Capitán que era norteamericano había Zulu que era africana y había uno que era ruso exacto es digamos análogo a la Estación Espacial Internacional claro a eso me refiero donde colaboran astronautas norteamericanos y rusos y todo partió de la imaginación de Roddenberry exacto el gran Jim Roddenberry un visionario muy bien tenemos una llamada de Pepe hola Pepe buenas noches ¿cómo estás? viaje a otra dimensión ¿cómo estás? buenas noches amigo ¿cómo está usted? igualmente sí cuéntanos ¿estaba escuchando el programa? sí estoy escuchando su programa de viaje a la luna correcto viaje al centro de la tierra eso está perfectamente bien pero no sé amigo eso ya me parece que ya está muy antiguo usted mismo lo ha dicho en unos programas anteriores que estamos a un paso de hacer contacto con los extraterrestres yo creo que debemos estar preparados para eso ya ok ¿por qué le digo yo eso? porque lo importante creo yo para nosotros los seres humanos que ya tenemos tanto conocimiento porque hemos leído a través de los programas que ustedes lo llevan ¿qué concepto tienen ellos de nosotros? ¿cómo todos si somos un cuerpo y un espíritu o somos solamente un cuerpo? ¿y cómo son ellos? si ellos son espíritus o son cuerpos eso es importantísimo también sí, sí, sí claro porque yo quisiera amigo Ángel Choi que usted trate en cualquiera de sus programas el caso del joven Colton Capital él ha hecho inclusive hay una revela que se llama viaje a través del tiempo pues una novela en la que está en la que justamente el personaje principal es Colton Purpo es un jovencito un niño de 7 años que murió en un accidente no sé si en Estados Unidos y fue el único que sobrevivió estuvo en estado vegetativo mucho tiempo pero que estuvo como me parece como un año y volvió a la vida resucitó y lo interesante lo interesante pues al momento los padres lo escuchaban lo que hablaban pero ya cuando comenzó a tocar puntos cosas que realmente eran extraordinarias comenzó a hablar de por ejemplo de los fenómenos paranormales de las creces astrales hay una novela un libro ellos se preocuparon y estuvo intervenido unos doctores médicos científicos y lo interesante fue que él habló justamente del contacto agilígero habló de que había estado unos mundos en que los extraterrestres habían conversado con él y habían hablado capital en cualquier momento iban a hacer contacto con la tierra yo quiero parar en este momento para que usted al menos diga si bueno en realidad pero yo si si lo han tratado en unos programas en unos programas sobre el asunto del joven yo creo que en una ocasión en todo ese tema si si ya claro el curco es de huancayo bien importa gracias don pepe gracias por su aporte no pero lo que pasa es que en nuestro programa el tema de extraterrestres lo hemos tratado con mucha frecuencia entonces lo otro lo queríamos también hacer porque es una de las líneas justamente el programa es también hacer el tema del punto de vista de temas científicos que nosotros es sumamente importante por la gran audiencia juvenil que tenemos los grandes seguidores en niños y jóvenes y como no hacer ciencia también en el caso de los divulgadores científicos los visionarios también es muy importante el aporte de la ciencia tenemos otra llamada que es de Asís Alexis hola Alexis que tal buenas noches viaje a otra dimensión doctor como está bien cuéntanos quería mencionar sobre una obra de julio verne uno de sus primeros libros que hablaba de la lima de antaño así la obra se llama martín paz que escribió justamente ahí está traído justamente nuestro especialista cristian tello que habla de la lima del siglo 19 más o menos describe el callao describe el centro de lima describe incluso menciona chorrillos el cabo morro solar y es un poco es un un poco extraño de que un escritor que haya hablado de la luna de 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 estos temas tan visionarios empiece sus primeros escritos sobre hablando sobre lima ahora la gran pregunta ahí mi querido Alexis es saber si julio verne estuvo en el perú físicamente nunca llegó acá al perú solamente llegó a eeuu unidos y por qué escribió una novela sobre el perú muy buena pregunta no porque es una cosa loca que escriba como dice Alexis con tantos detalles de chorrillo callao y nunca estuvo acá yo quisiera responder porque creo que nos compete como peruanos hablando bueno muy aparte del tema visionario de julio verne este escritor francés tenía un propósito de como él mismo dijo en alguna carta pintar toda la tierra se refería a que todos sus personajes todos sus libros en algún momento iban a producirse en algún país del planeta hasta ocupar debía haber un libro en todo lado el libro martín paz el libro martín paz hay que recordar es un relato corto martín paz el maestro sacaría si martín paz es la historia de un indio pero se escribió en 1852 ya tenía solamente 24 años y escribió sobre el perú sí escribió sobre el perú pero por qué escribe sobre el perú él tenía 24 años comenté al inicio de que él vino de nantes era provinciano se queda en parís a forjar su propio destino y se hace amigo pues de muchos personajes ahí relacionados con la historia y los conocimientos que él quería adquirir pero hay un detalle hay un pintor peruano llamado ignacio merino que él pues pintaba justamente sus acuarelas hacía sus pinturas con respecto a la lima colonial y él iba a francia y a varios sitios de europa a publicitar hacer exposiciones de sus pinturas y julio verne él trabajaba en una revista que se llamaba el museo de las familias que le dieron la primera oportunidad para que él escriba algunos relatos entonces en esa revista donde él escribe reproducen las acuarelas de ignacio merino ah él él tuvo una visión del perú a partir de las acuarelas de ignacio merino el pintor merino entonces él prácticamente se enamora de esas costumbres peruanas de la sí porque hay detalles que habla acá sobre el lima sobre el perú hay aquí un relato dice hay una parte que dice los indios salieron y se dispersaron el sambo se quedó solo con manangani que le preguntó ¿sabe el sambo qué sentimiento conducía aquella noche a tu hijo al barrio de San Lázaro o sea da detalles ahí habla de lima habla del callao habla de chorrillos pero la lima la lima del siglo XIX pero es en realidad en realidad son los primeros años de la república donde todavía se tiene el tema de la esclavitud y los indígenas quieren hacer una rebelión contra los los españoles que aunque se ha proclamado ya la independencia porque habla de Bolívar habla de los principales caudillos es interesante nosotros estamos buscando como sociedad hispánica que alguien acá en el Perú se interese por ejemplo en traducir digamos al quechua y de repente que sea Martín Paz la primera obra de Julio Verne traducida a este idioma peruano neto y que lo conozcan en todo el Perú no solo lo de habla española sino también en el idioma quechua ahora hay también desde detrás capital tradicionalmente ha habido un gran interés de los franceses por el Perú eso sí claro es una cosa ahí la frase vale un Perú es una frase que los franceses tienen en su uso cotidiano del habla que representa vale algo muy importante sí o sea en la familia francesa se dice esa frase vale un Perú y hay inclusive un famoso Tintín los dibujos animados de Tintín que está inspirado en Tintín y los viejos al Perú sí ¿es cierto? Jérguei 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 claro y una cosita adicional aprovechando y hay un francés llamado Thierry Llamin que está apasionado por el fraude de la momia nazca también ese es otro pero Anthony quisiera mencionar que no es la única obra que Verne habla del Perú en realidad Verne habla del Perú en mucho de su obra habla de hay otra novela que se llama La jangada que es un un viaje desde Iquitos a través del río Amazonas para llegar hasta Brasil con toda una historia de un criptograma de por medio hay incluso un libro donde Julio Verne habla de la historia del Perú como un historiador así porque él hacía obras en el Perú no en los Andes no en otro país en el Perú es más el primer recuerdo de un viaje que hace Julio Verne con uno de sus amigos Ignar hacia lo que es Escandinavia él en su relato ¿qué es lo que hacía? cuando viajaba tomaba apuntes anotaciones en sus viajes entonces eso después los utilizaba para sus novelas y cuando sale por primera vez de Francia en su anotación personal en su cuadernillo en su blog de notas o se le puede su bitácora él dice bueno y ahora me estoy saliendo de Francia y me creo un explorador y comienzo a pensar que voy a llegar como francés con mi bandera y voy a llegar a tal sitio imagino que llego a California que llego a tal sitio que llego a tal sitio y me imagino llegando al Perú es la anotación más temprana que se conoce de Julio Verne y lo hace de una forma personal y luego eso incluso ya se publica como un relato corto inédito de él que interesante muy bien no si hay entre la cultura gala francesa y el Perú hay una cierta atracción hay una escritora Flora Tristán creo que era nieta de un gran pintor francés del gran pintor impresionista Paul Gauguin su nieta era Flora Tristán peruana y ella si vino acá y estuvo acá estuvo acá claro escribió Aves sin Nido un antecedente del feminismo pues de la posición de la mujer empoderamiento de la mujer muy bien tenemos otra llamada aló buenas noches hola hola qué tal buenas noches con quien tengo el gusto Daniel cuéntanos qué piensa de los visionarios de Jim Don Devere Julio Verne Carl Sagan si mira muy interesante tu programa el día de hoy mira con respecto a Julio Verne no solamente en las novelas que ha mencionado habla del Perú sino también en 20.000 lengua de veros submarinos ya el nautilus pasa cerca las costas de Perú habla de este cielo horrible este cielo gris el cielo panseburro que decía Germán Melville en el Moby Dick en esa misma obra también se mencionan por ejemplo cierto canal subterráneo que hay entre el Mar Rojo y el Mediterráneo mucho antes que se descubriera y fuera de ello también la influencia que tiene Julio Verne en otros autores como J.J. Benítez el español J.J. Benítez inclusive él ha hecho un libro yo Julio Verne en la que J.J. Benítez tiene un libro que se llama Yo Julio Verne en la que él basado en sus sagas de 10 libros de Caballo de Troya habla de tecnología que no existía en su tiempo que se llama que Julio Verne fue viajar el tiempo un temponauta habla de tecnología la computación cuántica nuclear al igual que Isaga Simó Isaga Simó habla sobre la colonización no solamente de otros planetas sino de toda la galaxia en nuestro sistema solar muy bien es muy interesante redescubrir esos autores desde Yo Robot hasta su última novela con lo que es la saga de la fundación fundación donde promueve una visión del hombre que coloniza toda la galaxia muy bien inclusive prepararnos para la invasión de otras galaxias vecinas hacia nosotros o sea nosotros vamos a ser los invasores bueno en fin muy bien Daniel gracias gracias por llamarnos tenemos otra llamada aló buenas noches hola hola Álvaro que tal buenas noches como estas que tal buenas noches un saludo para mi amigo Cristian Tello hola Álvaro que tal que gusto escucharte si bueno yo quería hacer algunos comentarios en principio una pequeña precisión a lo que dijiste sobre la frase de los franceses sobre el Perú los franceses en realidad tienen una frase más bacán todavía ni que fuera el Perú ni que fuera el Perú sepa lo que hago es una frase claro imagínate la que tú dices vale un Perú es una frase española española ah ok vale la precisión hay otra frase estamos en Jauja estamos en lo mejorcito ah si estamos en Jauja claro si 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 quería preguntar que opina que opinaba capital que opinaba Fagan sobre sobre Verne y hacer un comentario si algo que estoy seguro que a Christian no le va a gustar mucho ajá en el siglo XIX si se ponen se ponen de moda los vinos Mariani que son hechos en base a coca ya vinos Mariani Mariani en donde en donde en París en Francia en Francia Mariani era un italiano ya recontra marquetero ya que le le mandaba cajas de vino a las personalidades ya y por ejemplo le mandó al Papa ajá y el Papa le gustó tanto que aceptó que ponerle etiqueta su rostro en la etiqueta entonces le llamaban el vino del Papa ya ok y bueno sé que lo que he leído es que a Verne también le le regalaba a los hermanos Lumiera Solá en fin ajá la cocaína la coca y la cocaína en el siglo XIX eran pues un un insumo dentro de la de la intelectualidad no pero pero estamos hablando de vino pues pudiera ser hoja de coca remojada o sea como hacen ahora los ¿no? en ciertos ayquines vino de hoja de coca de hoja de coca no era de cocaína claro la cocaína era lo que Solá le daba a sus pacientes pero bueno claro cuánto pienso yo ¿no? ajá estoy hablando en voz alta cuánto de la imaginación de verme estaba influida por eso ¿no? que tú crees que el que escribió su novela fue influido por vino con coca no, no, no lo sé no lo sé es una cosa que se dice ¿no? sí, sí, sí no en los claro en los salones franceses del siglo XIX de esta época fin y secular ¿no es cierto? de la inclusive de la Belle Epoque ¿no es cierto? que fue antes había pues había Rapé Rapé ¿no? Rapé Rapé había opio también ¿no es cierto? no sé si coca pero muy interesante el dato gracias, gracias amigo gracias por por tus datos que aportan y bueno un poco ya para ir se redondeando el tema estamos ya en la parte final de nuestro programa queremos invitar a Iván Mesa biólogo y divulgador científico acerca de por último el aporte pues de Carl Sagan quiero agregar al comentario que ha llamado es probable lo de Julio Verne porque Sagan consumía marihuana ah también claro y él era un defensor del libre consumo de marihuana claro probablemente también parte de su imaginación volaba con eso con Carl Sagan de repente bueno él pertenecía a la época de que se consumía esto el tema de la época hippie también todo un movimiento una visión parte de la cultura parte de la cultura uno no tiene por qué jugarlo como algo malo la revolución de las flores y todo eso y lo que preguntó si Sagan tenía alguna opinión de Julio Verne sus biógrafos relatan de que leyó a Julio Verne de niño ajá sí ahora él que haya escrito sobre Julio Verne al menos yo no leío no pero seguramente habrá sido un gran estímulo sí definitivamente a su formación sí definitivamente definitivamente claro como a toda persona que ha visto el cosmos le inspiró mucho el amor a la ciencia una de las cosas que Sagan quedó fascinado fue cuando su padre lo llevó a una biblioteca por primera vez y se quedó pegado a la biblioteca o a una feria de ciencia también cuando él era niño todas esas cosas se estimularon en él su imaginación todo el pensamiento científico que vino después es cierta la frase que le atribuyen a Carl Sagan que dice existen afuera extraterrestres y dice no sería un desperdicio de espacios si no existieran algo así que se ve al final de la película contacto es cierta la frase es cierta la frase ¿cómo es la frase? ¿cómo está eso? si no hay vida este exactamente no es así como has dicho a ver si me acuerdo bien si no hay vida extraterrestre y solo somos los únicos ¿qué desperdicio de universo? claro y si somos los únicos también es increíble claro o sea ambas situaciones son definitivamente increíbles increíbles en el caso de Julio Verne más bien esta sustancia bueno él por lo menos no se menciona no se sabe no se conoce con certitud pero lo que si se quiere digamos vincular a Julio Verne para poder explicar todos estos vaticinios con tanta exactitud es que posiblemente y es lo que se especula pudo haber pertenecido en su época a alguna sociedad secreta que le pudo dar algún conocimiento fuera de lo normal porque es muy difícil aceptar pues que él tenga tanta precisión en su vaticinio pero se han hecho las investigaciones del caso mucho se le asocia por ejemplo a la masonería y es verdad que en el siglo XIX muchos personajes asociados su vínculo cercano a Julio Verne si eran masones por ejemplo Jean Macé Aristide Ignar su mismo editor Hetzel también eran masones pero de ellos se tiene certeza pero ha habido mucha investigación para ver si si Verne muchos investigadores durante décadas han buscado una afiliación algún documento que pruebe su participación en masonería por citar alguna secta pero no se ha encontrado pero de todas maneras se piensa que pudo haber estado relacionado y eso ya queda en un misterio bueno en realidad en la época de Verne en el siglo XIX en Europa sobre todo en París había muchas sociedades secretas de hecho el auge del espiritismo de la doctrina espírita fue en Francia con Allan Kardec entonces de eso de esos movimientos espíritas teosóficos Madame Blavatsky y que haya la posibilidad que Verne haya podido como un intelectual que estaba en esos círculos tener algún tipo de contacto conocimiento probablemente quería preguntarle quería preguntarle a Christian si es cierto que antes de que él escriba estas obras él se sumergió a estudiar profundamente la ciencia de su época y probablemente historia y geografía y todo eso como lo mencioné él se propuso digamos el proyecto de novelar la ciencia en su época nadie lo había hecho así que él se tomó 10 años de estudiar de prepararse y sobre todo entablar relación con muchos científicos exploradores periodistas él estaba mucho en los salones estas de las tertulias para poder conversar se iba a la biblioteca resumía en ficheros de la época toda la información y él fue atesorando una cultura enciclopédica digna de los hombres del renacimiento es parte es parte del secreto de por qué es visionario es más es más solamente un dato adicional esta novela de la tierra la luna él sabía que su preparación intelectual él era un abogado era un hombre de letras pero para abordar el tema de la luna él no podía hacer ya no llegaba al nivel de hacer las ecuaciones matemáticas cómo calcular la velocidad de escape que es 11,2 kilómetros por segundo lo calculó y quién lo ayuda le ayuda a su primo que era profesor de matemáticas Henry Garcet que lo convence para que le haga los cálculos pero el primo no estaba muy de acuerdo con el tema de la novela pero al final lo convenció y hizo todos los cálculos lo curioso es que 11,1 kilómetros por segundo la velocidad de escape prácticamente es 11,2 y la novela sale a 11,1 o sea casi casi lo mismo es fascinante hablar acerca de los visionarios es fascinante hablar de las personas que se adelantaron a su tiempo y siempre hablaba de ese tipo de personas lo cual es un ejemplo para seguir y espero que este programa a todos los chicos y jóvenes que han estudiado que han visto el programa les sea estímulo para seguir como no el ámbito de la ciencia quiero agradecer profundamente a Iván Mesa biólogo y divulgador científico Iván y no sé si tienes algún dato que quieran visitarte los amigos que nos están escuchando en las redes que quieran saber acerca más de Carl Sagan y bueno quiero agregar sobre el tema de vida extraterrestre hicieron una pregunta sobre que estamos cerca a tener un contacto en realidad con encontrar evidencia de vida microbiana vida microscópica ya es una revolución biológica claro o sea cuál es la molécula de la vida que tiene esa entre comillas bacteria de otro planeta claro cuál es su ADN es parecido nuestro es diferente cuál es su metabolismo está basado en el carbono en el sílice exacto y no estamos digamos a cuatro años luz que es la estrella más cercana o a 500 años luz para poder descubrirlo acá en el sistema solar Antonio tenemos candidatos Marte Europa satélite de Júpiter Encelado satélite de Saturno Titán satélite de Saturno esos esos cuatro astros todavía están ahí para seguirlos estudiando y de repente poder encontrar evidencia de vida actual o pasada muy bien Iván y ahí eso habló inclusive Carl Sagan ¿cómo pueden ubicarte a ti en las redes sociales si alguien quiere saber acerca de un fanpage no sé sí bueno no tengo pero este año en septiembre voy a publicar mi tercer libro ajá y mis libros son una mezcla de literatura con ciencia y algo así inspirado en Julio Verne ajá entonces este bueno va a salir en prensa y ¿cómo se va a llamar tu libro? El último viaje El último viaje El último viaje sí es un viajero del tiempo ah muy bien es un viajero del tiempo que le interesan los temas de ciencia pero viaja al pasado para constatarlo en el momento ¿no? Ah ya me parece Terminator ¿no? Iván hay bastante ciencia en mi obra ok Iván muchas gracias muchas gracias y a Cristian Tello gracias por estar aquí y bueno si quieren conocer más sobre Julio Verne sí por supuesto antes agradecer a la audiencia en especial a mis alumnos que han estado muy atentos han estado con bastante expectativa ¿no? sobre todo lo que se iba a divulgar acá en esta entrevista bueno ha sido bastante satisfactorio en lo personal yo vengo divulgando la cultura el conocimiento a través de un canal propio en YouTube que lleva mi nombre Tellopedia y los invito a suscribir Tellopedia muy bien y allí van a encontrar videos también relacionados obviamente a Julio Verne que es uno de mis personajes favoritos que siempre voy a ser un verneano a capa y espada y defenderé pues la posición de la sociedad hispánica Julio Verne de llevar la obra la literatura a pesar de ser un escritor del siglo XIX hay que rescatar a estos personajes que tranquilamente pueden ser estudiados porque los viajes y las aventuras nunca se acaban y Julio Verne es un ejemplo de ello bueno ese es cierto las aventuras nunca se acaban ¿no es cierto? no me queda más gracias a Marco Ruggiero en el Switcher y solamente me queda decirles expandan sus conciencias abran sus corazones y como dijo o no lo dijo pero de repente lo insinuó Carl Sagan y Julio Verne vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el día de mañana Dios mediante chau